¿Quieres ser feliz? Te contaré el secreto. ¿Quieres tener gloria? Te contaré el secreto. ¿Quieres tener suceso? Aquí está la solución. El secreto es el propio San Pablo Apóstol que nos da. No pierdas la segunda parte del podcast sobre el sufrimiento. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Muy queridos seguidores del canal de los Caballeros de la Virgen y heraldos del Evangelio. Salve María. Hoy vamos a tratar nuevamente sobre la temática que estábamos tratando de la última vez, del sufrimiento. Porque sabemos que para llegar a la luz, como nos enseña San Pablo, es preciso, es necesario pasar por la cruz. Per crucem ad lucem. Y tenemos a nuestros invitados de honor nuevamente al Padre Felipe García, que está con nosotros. Salve María, hermano. Es una alegría estar aquí con ustedes otra vez. Y el día con Augusto también. Salve María también. Para todos los seguidores. Es siempre una alegría poder compartir aquí y ayudar en este tema tan importante. Por los comentarios se vio que la gente estaba muy atenta. Hicieron sus comentarios de experiencias personales y también de dudas que tocaría responder. De manera que es una alegría siempre estar aquí. Y muchas interrogaciones, muchas preguntas, dudas, como dijo el diácono. Entonces, para eso resolvimos hacer otro podcast sobre el sufrimiento. Entonces, no sé, Padre, si usted tiene... Claro que sí. Bueno, es un tema tan amplio, ¿no? Bueno, primeramente, agradecemos los comentarios de todos y en los comentarios hay hechos realmente impresionantes. Las personas que nos relataron sus historias de dolor, de sufrimiento, pero que aceptaron bien. Y uno ve y uno ve y uno siente una compasión, ¿no? Uno siente, evidentemente, nos apenamos con todos ellos y estamos rezando por ellos. Agradecemos los comentarios buenos, los testimonios, las preguntas, pero también incluso aquellos que comentaron, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Dios no es el Dios del terror, ¿no? Y bueno, gracias por el comentario porque eso nos da campo para conversar un poquito más. Y otro comentario también, ¿no? No entiendo por qué tantos niños que no tienen pecado, que no tienen culpa, no es de acuerdo. Exacto, fue justamente el comentario. No sé si usted puede leer esta... Sí, Padre. Ahí ya empezamos. Sí, señor. Aquí. Vamos. Ah, no, esta es otra. Aquí. De la señora Lilian. Con todo respeto, pero hay niños que sufren demasiado en este mundo. ¿Verdad? Sí, bastante. Hay niños que sufren demasiado en este mundo. ¿Qué pecados tienen estas criaturas? No, es un punto difícil. Y hay gente mala que no ha sufrido tanto como los niños abandonados, enfermos, hambrientos. Eso no entiendo. Entonces, tranquilo, señora Lilian, vamos a ayudarle a entender este aspecto. Claro que sí. Y antes de, en fin, de contestar esas dos preguntas, me gustaría contar un hecho que me contaron también. Hoy día, en tantos países, familias que son migrantes, tienen que emigrar para otros lugares o refugiados. Y yo supe de una historia, de una familia, ¿no? Es una, en fin, ya un matrimonio. El señor maduro. La esposa, un poco más joven, pero ambos de buenas familias. Y con el paso del tiempo, ellos perdieron su fortuna, ¿no? En su país. Bueno, y tuvieron un hijo en la pobreza, ¿no? Querían dar lo mejor para su hijo, pero tuvieron un hijo en la pobreza. Tenían lo estricto necesario. Y para empeorar la situación de esta familia, porque yo llamo de refugiados, porque empezaron muchísimas revoluciones sociales en su país, ¿no? Y ellos tuvieron que emigrar, tuvieron que refugiarse. Un montón de gente sufriendo por un gobierno terrible, tirano. Y esta familia tuvo que viajar. No tenían carro, no tenían medios de transporte. Tuvieron que hacer caminar hasta la frontera con otro país a pie. Con un hijo recién nacido. Imagínense qué culpa, ¿no? Qué culpa tiene la mamá, el papá, el niño. Por un gobernador tirano. Por un gobernador tirano. Y pasando, evidentemente, necesidades en materia de comida, tener el trayecto, consiguieron. Consiguieron llegar a la frontera, cursar la frontera. Porque ellos sabían que ahí, en este otro país, había como que personas de la misma nación. Refugio. Refugio, refugiados, personas de la misma nación que habían llegado antes, ¿no? Entonces, consiguieron ahí un trabajito, una casita. Pobre, 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 pobre. Pero también les tocó, después de algunos años, volver a su tierra. Pero todavía las revoluciones seguían un poco, ¿no? Ya había amainado, tranquilizado. Y esta familia de refugiados volvieron. Bueno. Sufriendo con poco dinero, etc. Cuando el hijo crece, un hijo muy bueno, evidentemente. Cuando el hijo crece, él siente un llamado para dedicarse al bien común. Obras de calidad. Ayudar a los demás. Lo es. ¿No? Ya eso no hacía con que la mamá, ya viuda, recibiera dinero para sobrevivir. Pero ella supo ver, bueno, si mi hijo tiene este llamado, está ahí la mano de Dios, ¿no? O sea, poner, conformar la propia voluntad con la voluntad de Dios, es el punto, ¿no? Es interesante recordar a la gente que nos está acompañando. Sí. Y a partir del momento que la persona se asume y acepta, es más fácil, ¿no? Y ella aceptó, ¿no? Más fácil, entonces. Aceptó. Imagínense el sufrimiento de esta mujer. Ya viuda, el hijo, el objeto de las esperanzas, se dedica a obras de calidad, al bien común, no recibe dinero. Y bueno, y un día, y mientras el hijo hacía sus trabajos sociales, algunos bandidos lo cogen y delante, es lo peor, delante de la mamá, lo asesinan. O sea, no hay peor sufrimiento. O sea, la propia mamá ver a su hijo muerto. Delante de la mamá, o sea, no sé si hay sufrimiento peor que este. Una mamá que ve que su hijo está siendo muerto por manos de Nikos, ¿no? Y que hace el bien, o sea, la persona hace el bien y recibe como respuesta el mal. Sí. Y la mamá es consciente de esto, ¿no? Sí. Difícil. Y nos volvemos a la historia, habiendo conocido la historia de esa familia de refugiados. Yo repito la pregunta, las dos preguntas, ¿no? No estoy de acuerdo, tantos niños pasando, sufriendo, si no tienen pecado. Y también, Dios no es el Dios del terror. Entonces, después de contar esta historia de los refugiados, yo me decidí, voy a contar los nombres de ellos, ¿no? Y el lugar del nacimiento de ellos. Ellos son Jesús, María y José. Son los tres, ¿no? Una familia, una familia de, tuvo que huir para Egipto, familia pobre, de familia noble, perdieron su fortuna, tuvieron que huir para Egipto en la pobreza, volvieron. Las revoluciones sociales, un tirano que quería matar a todos los niños de dos años para abajo, ¿no? Que están en los comentarios también. Están en los comentarios también. Alguien pone aquí también. O sea, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía? Y yo repito la pregunta con esta señora también. ¿Qué culpa tenía el niño Jesús? ¿Qué pecado tenía para sufrir tanto? Y fue muerto delante de su mamá. La Virgen vio a su hijo siendo asesinado delante de todos, ¿no? Es porque nosotros tenemos una visión muy humana. Mundana. Mundana. De que para llegar a la gloria es un camino ancho, ¿no? Fácil. Fácil. Delicioso. Seguro. Maravilloso. Lleno de rosas. Exacto. Que todo. Fácil. Y si Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios, hombre encarnado, el fundador de la iglesia, sufrió tanto así, ¿quién sería yo, no? Para no decir, no, conmigo yo no acepto. Es su misterio el sufrimiento. Es su misterio hasta tal punto que cuando nuestro Señor fue a indicar su pasión a los apóstoles, ¿no? El Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, va a ser muerto, va a sufrir mucho en las manos de los fariseos, escribas, etc. Y al tercer día resucitará. Y San Pedro, el apóstol, el primer papa, el objeto de las promesas, él coge a nuestro Señor Jesucristo aparte y dice el Evangelio, y empieza a increparlo. Regañar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace. Lo que hace. Increíble. Es increíble. Hasta que punta el hombre. Pues esto se repite, ¿no, padre? Sí. Porque cuando viene el sufrimiento de una persona, ¿quién es el culpado? Dios. Se pone a increpar. He estado leyendo una cosa, pero no sé si... No, es impresionante. Una jovencita. Es un libro muy interesante que habla sobre la autoestima. Muy interesante. No me acuerdo el nombre del padre, pero él da este ejemplo. Perdón, cortar usted, pero es que es interesante. No, no, no. Hace parte. Hace parte, porque a veces la gente pone la culpa en Dios. Entonces, una joven tiene un examen de la facultad. Entonces, rezó, rezó, rezó. Y pidió a nuestro señor ayuda. Pues, una actitud buena, ¿no? De acercarse a Dios. Y le salió mal. Le salió mal. ¿Sabe qué hizo? Se fue a una misa. Comulgó. Entonces, escondió la hostia. Y llevó a la casa. Y dijo, mire, la culpa es suya. Yo pedí a la hostia. Entonces, profanó la hostia y la desechó así, pero al baño. O sea, una cosa así, pero terrible. De odio poner la culpa en la hostia, en nuestro señor Jesucristo. Es la actitud que naturalmente uno toma, ¿no? Exacto. De la ensalcánico. Claro, por supuesto. Pero es hasta qué punto la persona puede llegar, ¿no? Exactamente. Me recuerda un caso en Chile también que una señora. En Chile, claro, es muy bonito ver la fe de las personas en la Virgen del Carmen, en otros santos también. Pero lastimosamente, como en todos los lugares, también hay gente que no acepta la cruz y odia a nuestro señor. Bueno, entonces había una señora que también le fue mal en el trabajo y con indignación con nuestro señor Jesucristo, ¿qué hizo? Compró un Cristo bonito, flagelado. Fue a la casa, tomó un látigo y comenzó también a flagelar a nuestro señor Jesucristo por odio. Y gritándole por qué no había pasado eso. O sea, ¿hasta qué punto llega la naturaleza humana? Imagínese, imagínese. Imagínese, es porque, bueno, San Pedro regañó a nuestro señor porque no quería la pasión, no quería el dolor, no quería el sufrimiento, quería una victoria de rosas, de perfume, de la gloria. La propia transfiguración, ¿no, padre? Sí. Ellos suben el tabor después. ¿Qué momento es? Es después, es después de la proclamación esta, creo. Nuestro señor instituye San Pedro como papa, lo regaña, sale de ahí, son como 40 kilómetros, ¿no?, de distancia. Los coge los tres, les muestra la gloria futura que van a recibir con el dolor y que están conversando sobre la pasión. Están Moisés, Elías y nuestro señor en la transfiguración conversando sobre la pasión. Impresionante. Y ellos no entienden. No tenían la mentalidad. Solo después, con el Espíritu Santo, cambiaron. El propio San Pedro va a decir esto en las cartas, ¿no, padre? Usted tiene la cita. No, es una de las epístolas, no me recuerdo bien la cita exacta, pero el que no tiene culpa, cargó nuestros pecados, ¿no? Por sus heridas, por sus llagas, hemos sido salvados. Sí, pero es una música muy bonita, ¿no? Eche vidimos. Eche vidimos. Espectacular. Es muy linda. Y sí, Diácono, es exactamente eso. El hecho de sufrir o no sufrir, no es quien tiene más culpa o menos culpa. Es que Dios muchas veces está preparando una gloria, ¿no? Sí. Y ahora, es importante, estamos incluso conversando con el hermano Francisco antes de empezar aquí, es que él tiene incluso una cita de Santo Tomás de Aquino, es que Dios no es que se complace en el dolor nuestro. Sí. Dios se complace en la purificación nuestra, en nuestra perfección. ¿Cómo es la cita de Santo Tomás? Pues Santo Tomás de Aquino, o sea, dice algo muy interesante que el sufrimiento en sí no es el fin, no es la finalidad. Es eso. O sea, no tenemos que buscar, ¿qué voy a sufrir? No. Al contrario, el sufrimiento es un medio para alcanzar la finalidad que es el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Entonces, si uno se pone a buscar sufrimiento, está mal, porque el sufrimiento ya nos llega a las puertas. Exacto. Hubo una persona que escribió aquí y preguntó, Padre, ¿yo qué hago porque no me han llegado sufrimientos que yo quiero? Estoy dispuesto a sufrir. Exacto. La señora, da para procurar aquí, pero bueno. Entonces, ¿cómo puedo sufrir? Esto, la señora María del Carmen. Así es. O sea, es una disposición de alma muy bonita, estar dispuesta a sufrir. Exacto. Solamente que nosotros no debemos ir a través del sufrimiento. O sea, porque el sufrimiento ya nos llega. Interesante. Aquello que nos llegue, lo que Dios nos mande, tenemos que aceptarlo de buena voluntad, de buena gana y amar eso. Y ahí está la santidad. Es uno dejarse guiar por nuestro Señor Jesucristo, que guía mis pasos. Sí. Este hecho, comentamos, creo, de la cruz, que uno quería... Comentó. Exacto. Es justamente este aspecto. Para aquellos que no asistieron, pues... Sí. Para asistir el primero. Es lo que Santa Maravillas, una Santa Carmelita decía, una Santa Carmelita española del siglo XX, decía, quieres ser santo. Y resumía toda la santidad en una frase. Si tú le dejas. Si tú le dejas. O sea, dejemos que Él guíe nuestros caminos. Que les coja los frimientos que nos va a tocar en el día. Y ahí está la santidad. Impresionante, impresionante. Bueno, el oro es purificado así, ¿no? En el... ¿Cómo se llama en castellano? El crisol. El crisol. La purificación del oro es por el fuego. Si el oro tuviera conciencia, no se quejaría porque estoy quemando. Es porque el artista, el arte, el que está trabajando el oro, ¿no? Quiere utilizar el oro para algo preciosísimo, ¿no? Y es ahí por el fuego. Y bonito que usted dijo, ¿no? Él quiere utilizarlo para algo precioso. Y lo mismo Dios, ¿no? A veces nosotros no entendemos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando eso? Y es porque Dios nos queda algo mucho mejor después. Es lo que pasa también con las uvas, ¿no? En la naturaleza. Interesante. Que las uvas para que den un buen vino, para que llegue a ser el vino propiamente, tienen que ser aplastadas. Y hay todo ese zumo, ese jugo, ese líquido, se junta y, bueno, pasa después por el... Y si transforma en alcohol, ya puede dar en vino. Pero tiene que ser antes aplastado. O sea, lo mismo nosotros, ¿no? Para dar todo lo que tenemos que dar, tenemos que pasar por esos momentos duros. Bonito que hay una frase del Dr. Plinio, ahora me acuerdo. El sufrimiento es Dios lapidando nuestra alma. Qué bonito, qué bonito. Y esta idea de que el oro... Pues claro, las realidades, como dice San Pablo, las realidades visibles representan las realidades invisibles. Y pensar en el oro. El oro es el metal más precioso de la naturaleza. Es precioso, sí. O sea, toca limpiarlo de toda esta suciedad para ponérselo en un ostensorio o algo de valor. Una corona de reyes. Una corona, joyas. Los collares. Exacto. Es algo precioso que el rey va a guardar para sí en su corona, por ejemplo. Y Dios hace esto con nosotros, ¿no? O sea, Él la pide a nuestra alma para guardarla en el cielo. Qué bonito. O sea, lo que Dios quiere de nosotros es dar el sufrimiento como un medio, porque San Tomás dice esto también. El sufrimiento no es perene, perpetuo, único y esencial en nuestra vida. Sino que es un medio indispensable para que Dios nos pueda lapidar, que esa piedra preciosa que somos nosotros, únicos, no hay otro, que Dios nos guarde en la corona de nuestro Señor en el cielo. Muy bonito. Me hizo recordar también otro ejemplo, que es de Monseñor Tijamertot, un obispo húngaro, que escribe varios libros sobre jóvenes, consejos para la santidad, cómo aceptar los sufrimientos, también de los mandamientos del Rey de Dios. Realmente es un escritor bastante... Muy bueno. Excelente. Y ahí me acuerdo que daba un ejemplo, decía sobre el sufrimiento. Y decía, ya pensó si nosotros somos un mármol que está siendo culpido por un artista. Ahí el mármol comienza a rebelarse contra el artista. ¿Por qué me estás golpeando? ¿Por qué me haces eso? Si imaginemos, o sea, nunca sería una obra de arte. Lo mismo nosotros, tenemos que aceptar callados los sufrimientos con amor, de buena disposición, para hacer después una obra de arte hecha por Dios. Claro, señor Ante. Para la eternidad. Para la eternidad. Es porque Dios, de los males, de los males aparentes en la tierra, Él saca bienes. Hay un libro muy, muy interesante, que es el Abandono en las manos de la providencia, del Beato Claudio de la Colombia. Sí, tenemos un seguidor que nos puso aquí en varias respuestas, dando este consejo de leer este libro sobre... El Abandono en las manos de la providencia. Algo así. El Abandono. El nombre Abandono y Providencia sí existe, ¿no? Pero él dice, él da dos ejemplos muy interesantes para mostrar cómo la santidad es aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Él dice, José de Egipto, ¿no? Él sufrió mucho. Un niño que es venido por sus hermanos. Primero que es lanzado en el pozo. Sí. Es lanzado en el pozo por envidia. Y por los hermanos, o sea... Por odio. No hay cosa más dura en el convivio familiar que ser rechazado. El odio por... Alguien pone aquí también. Se siente, o sea, es... Sí. Un odio. Es verdad. Y porque él era amado, o sea, porque él era querido por el papá. Impresionante. Hacen esto. Por envidia. Como se asemeja con nuestro señor, ¿no? Sí. Él es odiado, envidiado. Después, lanzado en un pozo. Y después, bueno, vamos a darle un... Hacerle algo de misericordia. Lo vendemos a una caravana que está yendo a Egipto, ¿no? O sea, no podía haber sufrimiento peor. Y después, llega en la cárcel. Es lanzado en la cárcel también allá en Egipto, ¿no? Por su fidelidad, por su pureza. Pero José aceptaba la voluntad de Dios. Y este beato Claudio de la Colombiana decía, si José de Egipto se hubiera revelado, revoltado contra Dios, él estaría despreciando el camino para llegar al trono de Egipto. Qué interesante, ¿no? O sea, él no entendía. Imaginémonos nosotros, ¿no? En la postura de él. O sea, vendido por los hermanos. Y Dios estaba preparando. Dios estaba preparando el trono de Egipto. Presionante, ¿no? Después, el héroe, el salvador de todo el pueblo, después cuando creció, para recibir a sus hermanos de vuelta, a sus papás. La gloria. Salvar a la nación. Y otro también desde el rey Saúl. En el ejemplo. Él perdió sus mulas, sus asnos. Y empezó a buscarlas y no encontraba. Era la única riqueza de su familia. Y si él se hubiera, ¿no? También se hubiera revelado contra Dios. ¿Por qué Dios me permitió eso? Estaba revelándose para el camino que Dios le estaba haciendo. Para ser ungido rey de Israel. Primero. Porque él fue, consiguió encontrar ahí un hombre y preguntó, ¿dónde están mis asnos, mis mulas, no? Y era el profeta Samuel. Sí. El profeta Samuel dijo, bueno, las mulas, sobre eso conversamos después. Pero yo estoy aquí para ungirte, rey de Israel. Impresionante. Sí. Aceptar. Y hay varios ejemplos que me parece que podríamos contar. Sobre que ahora, si les parece, podemos hacer una pausa. Claro. Y antes de eso, hay una frase que me parece interesante que dice, Dios escribe recto en líneas torcidas. ¿Sabes qué? Doctor Pino decía así. Dios escribe recto en líneas rectas, pero que el hombre ve torcidas. Exacto. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, me parece que la vida de nosotros, si aceptamos el sufrimiento, es dejar que Dios escriba en nuestras almas lo que Él quiera de la manera mejor posible. Entonces, después continuamos con el podcast sobre el sufrimiento. No se lo pierda. Vamos a tratar muchas cosas más adelante. Escucha todo el contenido de los Caballeros de la Virgen donde y cuando quieras con nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El lugar donde aprenderás, crecerás y te alimentarás en tu vida espiritual. Nuestro contenido te aporta en tu crecimiento personal, histórico y doctrinal de la Iglesia Católica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify y haz parte de nuestras conversaciones. Te esperamos. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de este podcast sobre el sufrimiento. Y creo que nos falta mucho por contar sobre este tema que es muy, muy amplio. Entonces, también había algunas preguntas, dudas que no hemos tratado aún. Sí, sí, me parece que antes de empezar las dudas, me llamó la atención y creo que a todos, no solamente a nosotros, como también a las personas que hicieron los comentarios, un comentario aquí está así. ¿Ustedes que están haciendo el video sufren? Padre, hermano. A ver, pero vamos. Vamos a terminar. Sí, vamos. Creo que no estoy de acuerdo con el sufrimiento hasta lo que he escuchado hasta ahora. Por lo tanto, parecería que la persona cuando hizo el comentario no terminó. Bueno, también sé que Dios es un Dios de temor. Esto ya hablamos. Tal vez para estas señores, las otras personas que no tuvieron el coraje de escribir, pero que piensan esto aquí, no aquí, sino aquí, como decía el Dr. Plinio, es interesante ver lo siguiente. Tal vez pareciera que nosotros no sufrimos por la alegría que transmitimos. Si el padre Felipe, la hermana, pues no son personas tristes. No está en nuestro carisma, dice el monseñor, la tristeza. El propio San Pablo dice, ¿no? Alegraos. Claro. Alegraos siempre, ¿cierto? Tal vez la mayor alegría que nosotros transmitimos en nuestra fisionomía, en nuestro modo de ser, es aceptar el sufrimiento con alegría. Impresionante. Impresionante. O sea, la persona que acepta el sufrimiento con alegría parece que no sufre. Impresionante. Y además también me recuerdo que varias grabaciones que escuchamos del Dr. Plinio, él decía, hijo mío, el hijo espiritual nos decía, si le llegó la tribulación, si le llegó el tormento, la aflicción, le felicito. Felicitaciones. Póngase alegre porque es el mejor momento de su vida. Impresionante. Eso es heroico. Sí. Es de héroes, ¿no? Ustedes se recuerdan a este santo, no me acuerdo el nombre del santo, que era un obispo, creo, un cardinal, que estaba en su carruaje, con toda pompa, con todo esplendor. Entonces tenía una persona que decía, pero monseñor, y con todo esto usted no se va a, pues, enorgullecerse. Exacto, ¿no? Y él apuntó y tenía un silicio. Un silicio. Impresionante. Y la persona se cayó. Se cayó. Porque vio que en medio de todo este esplendor, él sabía sufrir, ofrecer padecimientos, y se mantenía alegre, altivo, interesante. Eso es lo que nos enseña también el evangelio, ¿no? Dice, cuando vayas a hacer ayuno, penitencia, no estés triste, con cara larga. No, al contrario, nuestro Señor dice, está alegre. Perfuma la cabeza, ponga una sorrisa y... Y eso, uno de los efectos del sufrimiento bien recibido, ¿no? Es la alegría. Incluso hay una cita de San Pablo, ¿no? Los que quieran acá. Es una paradoja, exactamente. Es una extraña paradoja, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento genera alegría? Y San Pablo dice, Corintios, capítulo séptimo, versículo catorce. Sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Presionante. A ver, sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones, ¿no? Está sufriendo. Entonces, yo digo a la señora que hizo la pregunta, con mucho afecto, sí, sufrimos. Y sufrimos bastante, incluso, ¿sí? Me recuerdo, me tocó profundamente, ¿no? Cuando fuimos ordenados diáconos, ¿no? Los de mi grupo, ¿no? Y claro, siempre en los heraldos, la ordenación diaconal, en general, es un día antes de la ordenación presbiterial, para que los diáconos nuevos puedan, ¿no? Ya diaconar, servir en la misa de los sacerdotes. Es fenomenal. Es espectáculo. Me recuerdo, me tocó cuando fui ordenado diácono, la primera misa del padre d'Artagnan, ¿no? Y fue muy bonito. Él dijo, mire, ayer tuvimos la ordenación, mucha alegría, abrazos, lágrimas, triunfos, emoción, después banquetes para conmemorar. Pero me gustaría decir algo aquí. Ayer, los que fuimos ordenados sacerdotes, fue el momento en que nosotros abrazamos la cruz y empezamos a subir el calvario. Qué bonito. Impresionante. Porque el sacerdote, ¿no? Y eso también se aplica a los religiosos, pero sobre todo el sacerdote es víctima con obestión a Jesucristo. La cantidad de sufrimiento que los santos tuvieron y, en general, los sacerdotes, ¿no? Este hecho del padre Pío, que usted estaba... Muy impresionante, es que el padre Pío es una figura para nosotros, para la iglesia. Pues a nosotros que nos encanta. No lo conocía con tanta profundidad a partir del momento que el padre Pío nos hizo una apostola de inmenso. En fin, abrir el conocimiento sobre él. Y leyendo ayer, justamente, sobre él, es un libro muy cortico. Padre Pío y la Eucaristía. Entonces cuenta que él sufría la pasión. O sea, la misa es la renovación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y él sentía los padecimientos que nuestro Señor tuvo en la pasión. Entonces una hija espiritual le preguntó, padre, ¿usted me puede explicar? Así, con toda sinceridad, ¿no? Y con intimidad. Eje espiritual. ¿Cómo usted sufre en la pasión? Y él dijo, lo que Jesús sufrió. Yo sufro lo que él sufrió en la pasión. Entonces, flagelación, corrupción, espinas. Sentir su carne. Sí, sí, impresionante. O sea, entonces, él tenía este don místico de sufrir. Y dice muy bien el padre que el sacerdote, y sobre todo en nuestros días, por ejemplo, un sufrimiento moral que ya tenía el doctor Plinio, que lo hacía sufrir mucho, es el sufrimiento de la pasión de la iglesia. Así es. Si pensamos en este aspecto, ¿cuánto la iglesia, si imaginamos la iglesia como una persona, que el propio Beato Palau la veía como una persona. Y lo que quieren hacer, las fuerzas del mal, es justamente desfigurar la iglesia. Y esto nos hace sufrir. Exactamente. ¿Cómo no pensar en todos los sacrilegios, todas las indiferencias? Uy, tanta cosa que se hace contra la iglesia. Esto es objeto de nuestro sufrimiento, pero lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, imagínese, no sufrir sería muy difícil. Y a pesar de ese sufrimiento, o sea, es bonito ver cómo de esa, digamos, ese peso que se carga, se carga con alegría. Claro. Hay una bellísima tradición que dice que cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la cruz, antes de cargarla, la besó. Impresionante. Porque sabía que era por eso que iba a vencer al mundo. Y es lo que el Dr. Pino también nos recordaba en los momentos duros, cuando en la época se iba a hacer campaña en defensa de la iglesia, en defensa de la vida moral, etc. Entonces, él decía a sus hijos espirituales que tenían que estar con tres As. Ah, eso es importante para todos. Guarden, guarden. Guarden, guarden. Tres As. Cuando llega la tribulación, llega el momento difícil, acuérdense, las tres As. Tres As. Alegre, altivo y con aires de quien está triunfando. Qué bonito. Así tiene que ser. Por más que está dando todo mal, parece que nos estamos equivocando, las tres As siempre presentes. Pues me comentaron una frase interesante, perdón, que en español no la conocía, sino que exprimió muy bien este estado de espíritu durante el sufrimiento. Día malo, malo, cara buena. Me está pasando todo mal, yo desperté mal, cara buena. Cara buena, exactamente. Día malo, cara buena. Ya. Y los santos fueron ejemplos de eso, de demostrar alegría en el sufrimiento. Sí, una señora pedía, así, pidió. Padre, por favor, nos comente más historias de santos. Incluso una de ellas pregunta a usted, Padre, si la Beata Ana Catarina Emmerich tuvo más sufrimientos de los que padeció con la pasión de nuestro Señor. Bueno, la pregunta es muy bonita, pero me gustaría apuntar algo pintoresco en esta pregunta también. Si ella sufrió algo más a los sufrimientos de la pasión. Ella repetía a cada año en la Semana Santa ella sentía la corona de espinas, la flagelación, los clavos en las manos, en los pies, el costado siendo perforado por una lanza. Solo por eso los sufrimientos corporales, sin contar los sufrimientos morales que los santos también sufrien con nuestro Señor, las pruebas internas, las dudas. Pero Santa Catalina Emmerich, por ejemplo, ella vivió también, creo con otras místicas, largo tiempo sin comer. Solamente vivía de la Eucaristía, por un domístico. Después, ella, en las noches, el ángel de la guardia se le aparecía y le llevaba en su misterio también, algo místico, por bilocación. Entonces, ella iba a visitar lugares distantes, pero reales. Por ejemplo, me recuerdo una señora que estaba en la cama en la noche, desesperada, queriendo suicidarse. El ángel de la guardia la llevó hasta ahí, a la cabecera de su cama para convencerla, o sea, la Beata Caterina Emmerich, convencerla de que no se suicidara. Después, ella era llevada a, uy, no dormía, no comía, no dormía, sufría la pasión. O sea, ¿qué más? Más que eso. Y persecución interna también, ¿no? Es una loca, es una visionaria, ¿no? Sí, el Padre Pío también, ¿no? El Padre Pío. No hay santo que no sea santo sin el sufrimiento. Es que para ser... No hay un camino así rápido y voy a ser santo sin sufrir. No. Para ser santo hay que ser otro Cristo, cristianos, alter Cristos. Y que pasa por eso. Y una vez también me recordaron que cuando el Dr. Pino estaba ya cerca de su fallecimiento, de su muerte, nuestro fundador monseñor Juan se le acercó y le preguntó, ¿cómo? A pesar que él esté en una cama de hospital y atraía bastante. O sea, había jóvenes que solo con verlo ya querían ser santos. Digamos, y de hecho atraía bastantísimo los que nos cuentan, nuestros hermanos de vocación, digamos mayores, que estuvieron con él. Nos dicen unas anécdotas impresionantes cómo él atraía. O sea, toda la juventud atrás de él. Y le preguntó, bueno, ¿pero por qué usted atrae tanto? Ahí él respondió perfectamente, así dijo, apuntó para un Cristo y dijo, pregunte para aquel que atrajo infinitamente más. No, imagínense, en el hecho de muerte, ¿no? Sí. En el hecho increíble. Esos son los últimos momentos de la vida de una persona, de un santo, son los mejores. No, imagínense, esta frase es lapidar, o sea, para hacer un monumento con esta frase. Impresionante. Pregunte a aquel que atrajo infinitamente más a nuestro Señor. Porque el sufrimiento también atrae a los demás. Sufrimiento bien llevado, ¿no? Y es lo que el Señor dijo en el Evangelio, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos hacia mí. Exactamente. Es esto. Y es por eso que el otro dice que la cruz es el centro del universo. Sí. Es por eso que la cruz pasa a estar en la corona de los reyes, en las iglesias, en los palazos, en las catedrales. Con decoraciones militares. Sí, también. Antiguamente la cruz era un símbolo de ignominio, de desprecio, de maldición propiamente. Y pasó a ser el mayor símbolo de la historia. Así es. Y antes de empezar, estábamos conversando un poquito también de que los, incluso los no santos, pero aquellas, aquellas personalidades que brillaron en el mundo, ¿no? Que son recordados, son aquellos que sufrieron bien. Exacto. ¿No? Por ejemplo, este sistema braílico de lectura, ¿no? De letras para los ciegos, ¿no? ¿Quién lo creó? Fue justamente un niño, ¿no? De una familia pobre también en Francia, siglo XIX, cuyo papá, ¿no? Era un artesano, ¿no? Trabajaba mucho en un taller de cueros, ¿no? Y un día el niño, mientras el papá trabajaba, el niño estaba con las herramientas del papá, con tijeras, con punzones, con unas agujas muy grandes para el cuero, para el trabajo de cuero. Y cuando el papá se da la vuelta, escucha un grito, el niño llorando, llorando con las dos manitas, así, las manos en los ojos, tapando los ojos, ¿no? Y el papá saca las manos, ¿no? Las manitas de los ojos del niño y él estaba ya sangrando porque él jugando con una herramienta, pero fueron los dos ojos, los dos. Primero uno y después se quedó ciego. ¿Por qué un niño así? Dios permite que sufre, ¿no? Pero ahí el papá desconsolado le ayudó bastante y le llevó a una escuela, la primera escuela de ciegos en París y él ahí empezó a hacer progresos pero impresionantes. Por ejemplo, en el piano, ¿no? Y él con su imaginación, con su genio, con su pensamiento, él mismo creó un sistema de lectura con letras con cuero. Él pidió al papá que hiciera como que las letras grandes, ¿no? Para que le pudiera en cuero, para que le pudiera después saber dibujar, diseñar, escribir sobre las letras en cuero. Interesante. Y ahí ya, los ciegos aprendieron a escribir. Pero es un ciego, alguien que sufrió y hoy día es, nosotros lo recordamos con afecto, con admiración, porque supo recibir bien, ¿no? Si este niño hubiera, quizás, no sufrido nada, la vida entera, mucha comida, papá con mucho dinero, bueno, sería un buen profesional, seguramente, ¿no? Y él supo vencerse a sí mismo. Y sacar de este mal un bien, ¿no? Así es. Y esto que San Pablo dice, ¿no? Sin la sangre, sin el sufrimiento, sin el esfuerzo de darse por algo, por algún ideal, que es lo que hablábamos la última vez, no hay remisión, no hay la gloria, no hay el premio. Y sería difícil comprender también el amor de alguien sin la cruz, ¿no? Imagínense que le digan, Jesús le quiere mucho, pero no hubiera muerto por nosotros. O sea, se pediría bastante saber que él murió por nosotros, sufrió, recibió todos los latigazos, fue con una espinas. Ahí se demuestra cuánto nos quiere, ¿no? ¿Cómo fue esto, padre? Usted que tiene tanta devoción de la hermana Claire, tenía algo, ¿no? Relacionado con ella. O sea, su conversión fue, no fue delante de una aparición de un ángel, no fue delante de una pintura de la transfiguración, sino que fue en un viernes santo en una cruz. Imagínense, bueno, sería muy largo contar toda la historia de ella, pero la historia de ella es apasionante. Ella falleció en 2016 y el 16 de abril de 2016, ¿no? Y era una niña, una chica, pero sí con muchos dones. Era una niña así. Era un genio. Ella brillaba de Irlanda, ¿no? Nació, si no me equivoco, el año 1982, Irlanda del Norte, ¿no? Y ella con una capacidad de hablar, de comunicarse, de hacer teatro, una capacidad de, en fin, de todo. Era una artista, ¿no? A los 15 años llegó a participar de una película, ¿no? A los 15 años, 15 o 16 años, una película de la BBC, BBC, ¿no? Y ella tenía, incluso fue presentadora de televisión para un programa, metida en el mundo, pero... Ella tenía todo, todo preparado, ¿no? Hasta, en fin, sería muy largo contar. Pero si es invitado a un retiro en España, no quiere ir, porque, claro, evidentemente, una niña así... Fue todo un juego, ¿no? O sea, tenía todo. Intentaron. Sí, fue forzada. Fue forzada. Pero ella llevaba una vida completamente, no simplemente mundana, pero de pecado. Y cuenta, ¿no? Ella cuenta. Llevaba una vida de pecado, ¿no? De fiestas, de... En fin, de todo. En discotecas, bebiendo, emborrachándose, y, en fin, una vida de pecado, como ustedes pueden imaginar, una niña que tenía todo, ¿no? Y en un Viernes Santo, en España, ella estaba fumando, todos dentro, ahí de una capilla, haciendo la ceremonia del Cristo, la adoración de la Santa Cruz, y ella, al lado de fuera, a los 18 años, fumando. Y uno, una le dijo, pero mira, al menos por respeto, ¿no? Al menos por respeto. Están todos ahí, rezando, y usted aquí fuera, fumando, teniendo el retiro, al menos entre, bese la cruz, ah, bueno, está bien, vamos. Y cuando ella se acerca delante del Cristo, besa la cruz, ella, escuchen a vos, ¿no? No es decir, diciéndole, bueno, yo sufrí, y yo morí por ti, en la cruz, ¿hasta cuándo seguirás así? Precisamente. Ella se vuelve a la banca, ahí de la capilla, y empieza a llorar, y empieza el proceso de su conversión. Pero fue justamente esto, la cruz, el sufrimiento, ¿no? Yo sufrí por ti, yo morí por ti, ¿hasta cuándo? Y no hay mayor amor, que aquel que da su vida, por sus amigos. Así es. Las historias de santos sobreabundan, y pasaríamos horas a geografía. Porque no hay santo que no sufrió, ¿no? Así es. Que no haya sufrido, y que de esto sea su gloria, que lo recordamos por esto, porque pasó por la tribulación del sufrimiento y supo aceptar. Y quien quiere ser amigo de Jesús, tiene que ser amigo de la cruz, ¿no? Así es. Hay esta frase de San Pablo también, ¿no? Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ¿no? San Pablo tiene cada frase también espectacular. No quiero gloriarme a no ser en la cruz de Cristo. Bueno, alguien en este momento del programa podría pensar, bueno, ustedes en el fondo están haciendo la defensa de que nuestra vida, entonces debe ser un infierno. Exacto. Debemos vivir buscando cómo se llama el tipo de persona que empieza a autoflagelarse. Hemos, dos hemos. Sí, autoflagelarse. No, no es eso. No, el cristiano tampoco. En ese sentido yo también concuerdo ahí con la persona que dice Dios no es Dios. Ahí, ¿cómo es? Dios de los... Del temor. Del terror. Del terror. Sí. En cierto sentido, sí, no podemos imaginar que Dios está como que con una... con rayos para atacarnos. No. Pero si Él permite eso es por alguna maravilla que nos viene. Recuerdo la historia de un santo canadiense del siglo XIX. XIX y comienzo del siglo XX. San Andrés Besset. Besset, ¿no? San Andrés Besset. A ver, los papás piadosos, católicos, tuvieron... La familia tuvo 10 hijos, ¿no? 10 hermanos en total. Y cuando la esposa tenía 40 años con 10 hijos, familia numerosa, el papá se muere. Porque un árbol se derrumbó y lo aplastó. y la mamá con la salud también débil con 10 hijos para cuidar. O sea, a ella, claro, con parientes, con familiares, algunos vecinos llegaron a adoptar, ¿no? Algunos niños para ayudarla en este sentido. Y San Andrés Besset ya empezó a trabajar con poca edad, pero nada que él hacía le salía bien, Diácono. Cualquier trabajo que él hacía no le salía bien. No. Buscó de todo. Viajó a Estados Unidos, volvió y ningún trabajo que él conseguía, él hacía todo, era un poco así, un poco torpe en parte práctica, ¿no? Y llegó a los 25 años, Dios mío, ¿para qué vivo? Terrible. ¿Para qué vivo? ¿No? Pero él, sobre todo, tenía mucha devoción a San José. Ahí está. Entonces, él le pedía a San José, por favor, indíqueme el camino, por favor, indíqueme el camino, indíqueme el camino. En los 25 años, él se encuentra con un sacerdote, una congregación católica, no me recuerdo ahora el nombre, disculpen. Y cuando él ve aquella congregación, dijo, no, es aquí, mi lugar, ¿no? Pero no sabía hacer mucha cosa, entonces quedó de monje, de hermano, portero, portero, que cuidaba de la puerta, pero no era una función que de vez en cuando tenía, era todos los días. A cualquier momento, una persona llega, llama, o sea, todos los días, su cruz. Y había un colegio ahí contigo, de muchos niños, y un día, él vio que dos niños se acercaron, y estaban quejándose un poco, así cabizbajos, porque uno estaba con una enfermedad. No, vamos a pedir, y ahí, San Andrés, el hermano despreciado, dijo, vamos a pedir milagro en San José. Pedimos, sí, hicieron una oración, e instantáneamente el niño se quedó curado. Por cierto. Y él dijo, no, eso fue San José, pero no es necesario decir que ustedes estuvieron acá, ¿no? Imagínense, decir a niños, claro que dijeron, por supuesto, ¿no? Imposible. Imposible. Guardar el secreto. No. Y ahí la voz corrió por todo el colegio y todos los días venía muchísima gente de fuera a la portería del colegio para pedir una oración del hermano Andrés Besset. Una señora agonizante, llegó el marido, así, el esposo a pesar, con mucho pesar, ¿no? apenado. Dijo, pero mi esposa está así, en la agonía, en la agonía. No. Vamos a ir a una oración en San José. Hice la oración y San Andrés dijo, en este momento su esposa ya está mejor. El hombre miró al reloj y cuando llegó en casa la esposa estaba caminando haciendo los servicios de casa porque fue la misma hora. Bueno, la historia también sería muy larga, pero una persona que fue despreciada la vida entera que no servía para nada. Burlas, ¿no? Se burlaban de él, ¿no? Después entró a la congregación que decía en la portería hoy día la basílica que él promovió la construcción, la basílica de San José en Canadá, en Quebec, es más grande que la catedral de St. Patrick en Nueva York. Sí, es bien. No. Es una basílica enorme, es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque él supo aceptar la voluntad de Dios. Y me parece interesante que se dijo aceptar la voluntad de Dios. Hubo también una pregunta que hicieron, bueno, como este santo canadiense que también hizo varios milagros, curó enfermos. No sé, la pregunto, bueno, entonces, ¿y por qué una vez que Jesús también curaba muchos enfermos, da a entender que Jesús también les libraba del sufrimiento? Entonces, ¿por qué curaba enfermos? Sí, exactamente. Mire, en el evangelio, nuestro Señor Jesucristo está dicho que curaba a muchos enfermos, ¿no? Pero evidentemente los evangelistas nos dijeron, hubo algunos que nuestro Señor no quiso curar de la enfermedad. ¿Por qué? Algunos, nuestro Señor no quiso, incluso la beata Ana Catalina Emery que recibe esta revolución en particular, no necesitan creer. Pero claro, llegaba en una ciudad y curaba en esta zona, en esta región, pero en otros, él tardaba para curar. Por ejemplo, Santa María Magdalena le expulsó los demonios, pero después los demonios volvieron. Entonces, la primera expulsión, el primer exorcismo de nuestro Señor no fue eficaz. Es que nuestro Señor quería mucho más el bien del alma que el bien del cuerpo. Y a veces cuando nuestro Señor no nos cura inmediatamente es porque él está buscando un bien superior al bien corporal. Nuestro Señor muchas veces tardaba en curar a las personas porque quería sobre todo curar el alma, el corazón, el espíritu. Y también me da la impresión, no sé que digamos, nuestro Señor tenía poder para lo que él quisiese. Él quisiera. Y si pensamos también en la cruz, él tenía el poder para librarse del sufrimiento. Como dice el malador, le dice, ¿por qué no nos sacas a nosotros dos y a ti también nos sabes de aquí? Él tenía el poder para eso, él podía. Él podía también transformar las piedras en panes, él podía, todo lo que el demonio le ofrecía, pero no. Él quiso, digamos, sufrir por nosotros para demostrar todo ese amor. Exactamente. Bonito, no sé cómo está la cuestión del horario. Creo que ya está terminando, ¿no? Sí, pero el hermano Tati, José, me estaba pensando en esto, de comentar como ya finalizar, que en la cruz nosotros tenemos el resumen de la humanidad, de lo que somos y de vamos a ver por qué está nuestro Señor y otras dos cruces, el buen ladrón y el mal ladrón. O sea, de ninguna manera nosotros vamos a oír o vamos a sufrir bien o vamos a sufrir mal. Sí. Cierto. Y la respuesta de nuestro Señor es hoy conmigo estarás en el paraíso. El otro no. El otro pues padeció y no quiso, ¿no? Sí. Infelizmente, desafortunadamente, tuvo que comparecerse delante del Dios de la justicia. Exactamente. Mientras que el otro del Dios de la misericordia. Y padre, usted quería recordarnos también ahora en el final que una vez que tenemos todos, uno tiene la cruz para elegir, digamos, depende de ser uno un buen ladrón o un mal ladrón al lado de nuestro Señor. Usted quería también recordarnos cómo debemos aceptar los sufrimientos de cada día. O sea, si es para pensar lo que viene al mañana, lo que tendré después, cómo voy a morir, no sé. Pero mire, incluso hay una frase de nuestro Señor que incluso muchos libros de psicología, de psiquiatría, incluso citan que no os agobiéis, no os aflijáis por el día de mañana. Cada día, a cada día bastan sus propios agobios, aflicciones, problemas, ¿no? Con esta frase, nuestro Señor no quiere decir que nosotros no debemos prepararnos para mañana. Claro que debemos prepararnos, por supuesto. Pero, si yo vivo con el peso de los problemas de hoy, el peso de los problemas de ayer, el peso de los problemas que pueden ocurrir mañana hasta el último día de mi vida, yo me vuelvo loco. Sí, es posible. Lo que nuestro Señor quiere es vivir el día de hoy. Si nuestro Señor nos envía una cruz, hoy estoy feliz, no tengo cruces, pero me encontré con un hermano, una hermana, ¿no? que tiene un temperamento uraño y es difícil, ¿no? Y yo quiero un sufrimiento grande, pero este hermano, no, yo lo desprecio con una palabra dura. No acepte la cruz. ¿Está despreciando la cruz? Es una cruzita pequeña, ¿no? Es una cruzita pequeña, pero vamos, acéptela. Y no se prepara bien para la grande cruz, que puede ser la muerte o algún sufrimiento grande en la vida, que no se prepara con las pequeñas cruz. Con las pequeñas, exactamente, ya conoce. Nuestro ser dice esto, ¿no? Quien es fiel en lo poco, será fiel en lo grande. Y una pregunta que hicieron, y por eso, ¿usted podría hablar un poquito sobre el suicidio, ¿no? Creo que sería un tema muy, muy, muy largo para hablar sobre eso, pero evidentemente, lo digo todos, porque a veces son personas con problemas mentales, o sea, a veces, hay casos y casos, hay casos y casos, pero una buena parte ahí de los casos son las personas se quitan la vida ¿por qué? Porque no quieren sufrir más. Para huir del sufrimiento. Porque no quieren aceptar el sufrimiento. Sí. Y muchas veces, me duele mucho y cuántas mamás que, en fin, interrumpen el proceso de gestación, no permiten que su hijo nazca y sus hijos tienen que morir en el seno ¿por qué? Porque la mamá no quiere a alguien que llore durante la noche. Entonces, son miles y miles de niños que mueren a cada día porque, en fin, la mamá o el papá no quieren a alguien que esté llorando molestando durante la noche. Si es el, en fin, si es un perrito no hay problema, pero si es el hijo molestando, ahí piensan así. Es complicado. Pero no sería el caso de pensar, madre mía, y si sus papás hubieran hecho lo mismo con nosotros. Así es. ¿No? Dios mío. La cruz es, ¿por qué no abrazamos la cruz de cada uno? Si la persona, y ahí la vida será feliz, tranquila, ¿no? Claro. Entonces, el suicidio también, evidentemente, tenemos que rezar mucho por ellos, etcétera, pero confianza, ¿no? Mucha confianza, mucha oración que todo se resuelve. Así es. Entonces, yo creo, padre, si podemos hacer una última oración. Claro que sí. Y teniendo en consideración que lo que nos decía San Pablo, que los sufrimientos de esta vida no tienen comparación con la gloria que vendrá en el futuro. O sea, si aceptamos de buena voluntad esos sufrimientos pequeños, en el cielo tendremos una recompensa infinita. No, demasiado grande. Y ahí está nuestra meta, ¿no? Sí. Nuestro fin, pensar en el cielo. Uy, nos da alegría para sufrir lo que sea. Bueno, les imparto la bendición con mucho gusto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseenos sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video.